Niña o grande, al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que recuerdas o imaginas. Cuando me dieron la noticia de que mi madre había muerto, fue mi abuelo el que me dijo. Me acuerdo como que yo llegué a la casa de mi tía y un montón de gente, todo el mundo vestido negro. Todo el mundo me abrazaba, me besaba y yo no sabía que era lo que pasaba. Caminé por un corredor muy largo, llegué donde estaban mi abuelo y mi papá y me dijeron que mi mamá había tenido un accidente. O sea, eso es algo como que me marcó mucho y que yo lo tengo como muy presente. O sea, no es que piense en eso todos los días, pero sí de vez en cuando se me viene mucho esa imagen a la cabeza. Te regresa a ese momento. Porque te vas a llevar una sorpresa y es agradable. Muy agradable. Tu mamá no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que ella tenía. Sí. Porque ella tenía cuerpo, pero ella no era brazo. Se lo hubieran podido quitar y seguía siendo tu mamá. No era pierna. Se lo hubieran podido quitar y seguía siendo tu mamá. No era oreja. Igual. Se lo hubieran podido quitar las dos orejas y seguía siendo tu mamá. Porque ella no es cuerpo. Y lo que murió en ese momento fue el cuerpo. Pero ahora te podrás comunicar con tu mamá espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, como te das cuenta a través de la mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora, si te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como tu mamá te va a responder. Salúdala. Y pregúntale cómo está. Pero, calla. Pregúntale cómo quieras, pregúntale cómo quieras, que ya capta tus pensamientos. Y te responde en la mente. Mami, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho. Lo que tú me vas a estar respondiendo, también repítelo para que te quede el recuerdo. Sí, como que ella también me ha extrañado. Me dice que está... Pues le pregunto cómo está y me dice que está muy bien, como con una sonrisa. Perfecto. Gloria, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hija Loliena es fea o es linda? Es hermosa. Es hermosa. ¿Es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces, Gloria, dile eso a tu hija. A ella le va a gustar escucharlo. Gloria, tú conoces a tu hija en lo más íntimo. ¿La tuviste en tu vientre? ¿La pariste? ¿Te tocó algo del crecimiento de ella? ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? No. Gloria, ¿cómo te parecen tus nietas? Isabela y Valeria. Hermosas. Entonces, dile eso también a tu hija. Porque ellas dos llevan tus genes también por su cuerpo. O sea, que tú continúas viviendo a través de Isabela y Valeria. Gloria, tú sabes que Loliena tenía tristeza. Entonces, ¿me ayudas a retirárselas? Sí. Entonces, vamos allá a una de las tristezas que tenía tu hija, que la ponía triste. Que ella no estuviera. Entonces, retírale la tristeza, porque le estás mostrando que sí estás. Y te hago una pregunta. ¿Has estado con Loliena? Sí. Entonces, díselo. Díselo. Y retírale esa tristeza, que entonces ya no la necesita. Perdió el fundamento. Y donde estaba esa tristeza, Gloria, colócale algo bonito a tu hija. Una playa. Un arco iris. Una muñeca grande, imaginaria, bien bonita. Palmeras, gaviotas, lo que le quieras poner. Un corazón. Entonces, colócale un corazón bien grande, Gloria. Bien bonita. ¿Qué otra cosa ponía triste a tu hija? Que mi papá no estuviera nunca. Gloria. ¿Tú no vivías con José Antonio? Sí. Entonces, ¿por qué la niña dice que su papá no estaba con ella? No, digo después de que mi mamá se murió. Está bueno. Entonces, Gloria, necesitamos retirarle esa tristeza tuya. Necesitamos colocarle en ese espacio algo bonito, feliz, positivo. Compénsale esa ausencia mostrándole que tú sí estabas con ella. Y otra cosa, Gloria. ¿Quieres abrazar a tu hija? ¿Te ayudo? Sí. Anda. Abráchala. Y retírale esa tristeza que tenía. ¿Qué otra cosa ponía triste a tu hija? No, es que la soledad, estar sola. Como estar sin mi mamá, como estar sin mi papá cuando estaba pequeña. O sea, como que se murió mi mamá, pero mi papá se dedicó a otras cosas. Entonces, ella estaba sola. Entonces, ella estaba sola. Gloria, muéstrale que eso ya pasó. Muéstrale que los tiempos han cambiado. Así como para mí cambió Santa Marta ya, ya no es la misma que yo conocí cuando pelaba. Entonces, muéstrale que los tiempos pasan, que las cosas cambian, que ahora está muy acompañada con un par de hermosas hijas. Entonces, muéstrale que luego van a empezar a llegar los nietos y Lola va a ser una abuela muy bacana. Entonces, muéstrale todo eso a tu hija. Dile que deje de estar mirando para atrás el pasado que ya se fue. Vale. ¿Listo? Sí. Entonces, ahora Gloria, colócale a tu hija algo bonito en ese espacio. Pues es eso, como que ya lo pasado pasó, ya... Eso. Ya lo pasado pasó. Ahora Gloria, observa qué más ponía triste a la oliana. No. Entonces, vamos a los miedos. ¿Qué le daba miedo a tu hija? ¿Qué le daba miedo? Lo que pasa es que eso ya es más grande, ya mi mamá no estaba. No estaba. Pregúntale que si ella está, pregúntale eso. Sí, 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 siempre está. Es siempre estado contigo. O sea, que ella sí se dio cuenta. Pues los miedos a las separaciones que tuve con los papás de mis hijas, miedo a las alturas, son como... Bueno, Gloria, ahí tienes tema para sacar de tu hija. Empiésela a sacar como quien le saque espinas a alguien que se pulló y empieza a sacarle todas las espinas de a una. Sácale cada uno de esos miedos a tu hija. Como sacando pullas. Todos. O le dejamos alguno de recuerdo, Gloria. Bueno, que cuente de recuerdo. Retírale todo eso a la oliana. Todas. Para que hagasle pullas y se las podemos quitar todas. Si es que lo que siento es como que ella siempre ha estado conmigo, como que deje los miedos, que es lo mismo, que eso ya pasó. Exacto. Entonces le haces caso a tu mamá. Sí. Hágale pues, que donde manda mamá, no manda luliana. Te retira ella mismo todo eso. Barra con una escoba todos esos miedos viejos. Que quede bien barrido. Culpas. Gloria, ¿qué producía culpas en tu hija? Tú que la conoces, que has estado con ella. Culpas. Bueno, Isa, como la tuve tan joven. Cuando yo me fui a vivir a Europa, los primeros dos años, ella la dejé con mi tía. Entonces siempre tengo como esa culpa de que la abandono. Pues no fue que la abandoné porque después me la llevé, pero como que dos años la dejé. Y siempre cargo como con eso. A ver, entonces empecemos a hacer unas cuentas de aritmética. Dos años son 24 meses. Sí. A 24 meses le tengo que restar la tercera parte, que es el tiempo que Isabela ha estado dormida. Porque ella duerme 8 horas diarias en promedio y 8 horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, en esos 24 meses, ella durmió 8. Esos 8, 8 no los podemos contar porque hubiera estado dormida contigo o sin tigo. Sí. No se pueden contar. De acuerdo. Entonces quedan 16. De esos 16, tenemos que restar 8 horas diarias que la mamá, supuestamente asumiendo que trabaja, tenía que trabajar y no podía llevar a la niña a la empresa. 8 horas diarias de trabajo es la tercera parte de un día. Por lo tanto, hay que restar otros 8 meses. Ok. 16 menos 8, quedan 8. Vamos en 8 meses. Sí. Y empezamos en 24. A esos 8 meses hay que restarle el tiempo que uno gasta en transporte público. Que bien o mal es una y a veces dos horas diarias. Sí. No se puede contar. Conclusión. 4 meses. 4 meses. ¿Y qué son 4 meses en 24 años que tiene tu hija? Hagamos las cuentas. 24 multipliquemos por 12. Para ver cuántos meses. Y ahora sí. A esa cantidad de meses que tienes ahí, haz una regla de 3 simple compuesta. ¿Cuánto representa en porcentaje? 4 meses que estuvo... Tampoco estuvo sola, estuvo acompañada. Isabela. El 0,9... Esa es. Te das cuenta. Entonces retiramos esa culpa. No estamos retirando la culpa, estamos retirando el 0,0 y punta. Entonces la retiramos. Ok. Retiremos la completa. ¿O quiere dejar la 1 milísima por ciento? No, no. No, entonces retiremos todo eso. Para afuera. Para afuera. Out. Le traduzco al holandés. Out significa afuera. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner a Isabela. A Isabela sonriente. Ah, una belleza. Entonces colócalas. Entonces ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento que te haya afectado. Lo que te decía, que soy impulsiva, pues de pegar, de gritar, de tirar, de eso. Pero es que eso no ha sido con una persona, ha sido con varias. Como que tengo rabia y tiro lo que se me atraviese. Un control del televisor, un celular, una cosa así. Eso es algo también que no quiero en mi vida. Exacto. Imagina dos pantallas. Sí. En la pantalla de la izquierda, imagina a una joven más o menos de 40 años. Impulsiva. Explosiva. Sí, como loca, pues. Como loca. Enojona. En la pantalla de la derecha, a veces con mirada de cólico, a veces con expresión de bruja, a veces como con un diablo adentro, a veces como una fiera. Y en la pantalla de la derecha, coloca a Luliana, sonriente, paciente, tolerante, comprensiva, cariñosa, futura, abuela bacana. Y supongamos que una empresa que tiene que ver con alimentos, está contratando personal y entrevistan a las dos. A la de la izquierda, 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 a la de la derecha, a Luliana, sonriente, agradable, paciente, tolerante, dulce, cariñosa. A la de la izquierda. O de Carrefour, o de Jumbo, pero las abre. La otra, esa fiera, ante la sierra. Sí. ¿Cuál de las dos quieres tú ser a partir de la derecha? La derecha. Entonces, permiso, yo retiro la fiera de la izquierda. Y me la llevo para el zoológico de Santa Marta, para que le encierre una jaula con un aviso que diga, animal prehistórico enviar distinción, altamente peligroso, no acercarse a la jaula. A ver, yo retiro esa fiera. No, en el zoológico de Santa Marta van a quedar súper agradecidos con este regalo. No, permiso. Ya me imagino la gente haciendo fila para conocer esa fiera prehistórica. No lo retiro. Fuera. Ahora sí, coloca la que es, la de la derecha. Y observa en un espejo tu nuevo look y dime cómo te parece. Alegre, feliz. Espectacular. Tranquila. ¿Sí ve qué bonito? Entonces déjala permanente. Ahora que estás haciendo los cambios tan bonitos en tu vida, para disfrutar esos 50 años que te faltan, ¿qué más quieres cambiar o retirar? ¿Qué era lo otro que yo había dicho ahorita? ¿Insegura? Insegura. La inseguridad. Eso sí, no lo podemos cambiar. Aurelio, ¿y por qué no? La inseguridad la necesitas. La inseguridad es buena. Aurelio, ¿cómo que buena? Sí. Imagina que estoy estudiando en el gimnasio Santa Marta. Y don Rafael Núñez, porque así llamaba el dueño, llegó un día al salón y me dijo, Aurelio, tenga la seguridad que usted gane el año. Usted me cayó bien. Se lo prometo. Usted pasa al otro lado. Y se fue. A partir de ese momento me volví mal estudiante. Y respeto eso con los profesores. Como me dio la seguridad de que va a ganar el año, entonces ¿para qué voy a estudiar? No. No. Yo esta noche me voy para la calle primera, la avenida primera que es la de la playa, me voy de rumba. Aurelio, ¿y no vas a estudiar física? ¿Para qué voy a estudiar física? Si yo voy a ganar el año. Aurelio, que estamos haciendo una recolecta para comprar implementos para una maqueta de química. Implementos, comprar, eso háganlo ustedes, yo no voy a colaborar. Yo ya sé que va a ganar el año. Claro. Se ha confiado. Pregunta. El rector me hizo un favor dándome seguridad. No. Me perjudicó. Ahora soy el peor estudiante de todo el gimnasio Santa Marta. Ahora voy con el segundo ejemplo. Soy obrero en una fábrica que está dominada por el sindicato. El sindicato con las huelgas logró que a ninguno de los sindicalizados lo pueden echar. A ninguno. Y yo tengo seguridad de que no van a echar porque soy del sindicato. Sí. Entonces, un obrero que no es del sindicato tiene que hacer el día 500 piezas, pulirlas que queden bien brillantes. No, yo voy a hacer 200, relajado, tranquilo, veo fútbol, veo televisión y sigo haciendo. Pulirlas, me voy a dañar los dedos con el papel de lija. No, que pongan a uno que no sea del sindicato que las pula. Tengo ganas de ir al baño. Me llevo una revista pornográfica en colores y mientras evacuo lentamente las heces fecales, miro la revista. Que se dan cuenta que me importa, soy del sindicato, no me voy a penechar. Pues resulta que un día esa fábrica quebró, nadie quería comprar sus productos de tan baja calidad y yo quedé en la calle. Y lógico, en ninguna otra empresa me quisieron dar empleo cuando vieron que yo era del sindicato. Conclusión, la empresa se favoreció a la inseguridad. No. Se perjudicó. Aurelio, entonces, ¿para qué la inseguridad? La inseguridad es para que tú te capacites, para que tú compitas, para que tú luchas, para que tú estudies. Es para eso la inseguridad. Ok. A ningún ser humano le dan seguridad de que se casa, o de que tiene dos hijas bonitas, o de que no se enferma, o de que llega tiempo al avión. A ninguno le dan seguridad. No existe. Entonces, ahora sí acepta con mucho amor esa inseguridad porque la necesitas. Vale. La soledad. Bueno, ya para esta vida no aplicas para la soledad. Puede que para la siguiente, pero en esta ya no. Pero es que yo me refiero a la soledad de una pareja, a eso. Mi abuelo decía, si la compañía de pareja no viene a ti, ve tú a la compañía de pareja. Él me lo explicaba con una montaña. Me decía, si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Así de sencilla. No, es que, a ver, no es así. O sea, no, eso no es lo que a mí me pasa, pues porque yo lo que quiero es, o sea, tengo 40 años, tener una, o sea, tener una, no es que he tenido parejas y de hecho terminé con un novio hace un mes, pero yo quiero una relación estable, una compañía, una, a eso me refiero. No, no, no es que no vengan o que no existen, obviamente, mejor dicho, eso pasa el uno, sí me entiendo, o sea, no es falta, es como ese complemento, eso, a eso me refiero. Perfecto. Vamos a observar cómo idealizas a esa futura pareja, qué cualidades debe tener físicas, emocionales e intelectuales para poder acoplar como tú dices que esperas acoplar, que sea tu otra media naranja y no el medio limón. Exacto. Entonces, ahora sí, imagina que yo soy encargado de conseguir parejas y tú me estás haciendo en una hoja imaginaria las cualidades que debe tener porque voy a ir al mercado donde venden las parejas a buscar la que tú necesitas. Allá hay príncipes azules, hay príncipes verdes, hay amarillos, hay de todos los colores. Usted me lo dice si quiere el príncipe azul y o lo quiere rojo y qué cualidades debe tener ese príncipe. Entonces vaya haciendo la lista y cuando la tenga me la pasa y yo voy y se lo consigo en la plaza de mercado donde venden las parejas. Piensa si lo quiere moreno o lo quiere rubio, piensa si lo quiere alto o lo quiere bajito. Y que hago toda esa lista en mi mente. Así es. Y luego me la dice. Piensa si lo quiere panzón o flaco. Piensa si lo quiere relajado, pelo largo, músico, nocturno. No, diurno. Ok. Entonces piensa si lo quiere intelectual, como ratón de biblioteca, estudioso, con amistades de alta alcurnia. No, una persona normal. Ah, no es que personas normales son todas. Pues, pero sí, trabajadora, familiar. Entonces que sea trabajadora, sea que trabaje mucho y a veces llegue tarde a la casa porque es muy trabajadora. No, que no llegue tarde a la casa. Ah, pero es que es muy trabajador. No, pero que trabaje las ocho horitas y ya. Oh, listo, ocho horitas. Pues, o yo no sé cuántas horas, o sea, el tiempo que necesite para trabajar. No, pongámosle ocho. Listo, muy bien. Entonces ya lo tengo. Hay muchos que trabajan ocho horas. Entonces el primer requisito ya tengo uno que lo haga. Que sea, que le guste el deporte. Listo, entonces llega del trabajo, se pone la pantaloneta, las bermudas y se va a jugar tenis. Que juegue tenis en la mañana, no sé. No, en la mañana no puede porque está trabajando. Pero que maneje, no, yo, que maneje su tiempo, que no sea una persona que tenga que cumplir con un horario. No, que maneje su tiempo. Que maneje su tiempo. No, él trae a una empresa, ¿cómo va a manejar su tiempo? No, pero que sea la empresa de él, pues. Bueno, entonces mire ya las condiciones. Que sea ejecutivo y millonario porque es dueño de una empresa. Ya empieza a reducir el número de candidatos. ¿Dónde voy a encontrar yo millonarios con su empresa que en la mañana se van a jugar tenis y en la tarde se van a reuniones con otros ejecutivos? Y lógico, conoce mucha gente y tiene que viajar al exterior y conoce muchas mujeres. Espero que me lleve a mí a los viajes. Pues ya eso empieza a reducir los candidatos porque a muchos de los candidatos no les gusta llevar a la esposa. Entonces se va reduciendo cada vez más el círculo. Ahora sí me la pregunta. ¿Dónde crees que vas a encontrar ese hombre? Que sea familiar, rico, dueño de empresa, que juegue tenis por la mañana, que por la noche después de las reuniones con los ejecutivos y amigos. No, pues por ahí deben haber. No, si deben haber, pues ya están ocupados. Ya otra. Pero de pronto hay un separado. Ah, entonces ya vamos poniéndole condiciones que sea separado. No, no tiene que ser separado, pero de pronto hay por ahí. Pues yo quiero una persona mayor que yo, entre los 40 a 45 años. Un hombre que no se ha casado entre 40 y 45 años ya será separado. Entonces ya tiene sus rayones porque trae sus prejuicios de la primera esposa que tuvo. Y a lo mejor tiene hijos con la esposa y lógico también tiene que ver por ellos. Mira cómo se empieza a reducir el círculo. Sí. Cuando uno pone tantas condiciones. Entonces que llegue un alma gemela, pues. Listo, alma gemela. Entonces miremos cómo sería esa alma gemela de antes, porque ya ahora hiciste unos cambios en tu vida. Pero va a ver cómo sería el alma gemela de antes. Impulsiva. En este caso impulsivo. No, no quiero una persona impulsiva. Alma gemela. Son gemelos y los gemelos son muy parecidos. No, no quiero una persona impulsiva. Entonces ya se redujo las posibilidades. Entonces ya no puede ser alma gemela. Pero si esa era la loli de antes y ahora la loli de ahora es otra. Exacto. Entonces alma gemela, pero la loli de ahora. Sí. Ah, bueno, ya eso sí aumenta las probabilidades. Sí. Ya eso sí facilita las cosas. Entonces ya loli va a empezar a buscarlo ya con esas condiciones. Sí. Que tenga buen carácter, buen ingenio. Sí. Paciente, tolerante, comprensivo, cariñoso. Sí. Bueno. Entonces ahora viene la pregunta, ¿dónde lo busco? Ya tienes claro cómo ha de ser. Sí. Entonces te va a dar pistas dónde buscarlo. Si tú estás preparando una fiesta y necesitas las tortas, los bizcochos, las gaseosas, vas a buscar eso en Santa Marta por donde están los talleres de mecánica, de autos. No. ¿Vas a la playa donde está la negrita haciéndole esas cositas a la gente en las trenzas? No, tampoco. ¿O vas a donde venden los tortas, los pasteles? Ahí voy. Perfecto. Supongamos que te dañó el carro. Vas a donde están las carnicerías para que te lo arreglen, donde están las carpinterías o vas a donde están los talleres de mecánica. No, donde están las tortas. Sí, si te dañó el carro, vas a donde están las tortas. Entonces llamo por teléfono, empiezo a buscar en... Esa es. En las redes sociales, en donde están... Ahora como ya no es el directorio, sino que ahora todo está en internet. Esa es. En internet. Entonces ya sabes, vas a buscar a esa persona, lógico, vas a tener que hacer unos cruceros, unos viajes, paseos donde otras personas de la edad que tú dices también están haciendo lo mismo y allá se van a conocer y unos amigos le presentan a otros amigos hasta que por fin llega esa persona. Lógico, eso no es ya, eso requiere un cierto tiempo, pero tranquila que te faltan 50 años todavía. Vale. Puedes dedicar días a escogerlo y te quedan 40 para disfrutarlo. Perfectamente lo puedes hacer. Pero ahora vamos a pedir opiniones. Gloria, ¿qué opinas de todo lo que estábamos hablando en este momento? Que me quede tranquila que esa persona está ahí. Ya. Donde manda mamá, no manda Loli. Bueno. Lo que han de dar a uno le guardan el pedazo, decía mi abuelo. Así es. Entonces vamos a otro punto que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida para disfrutar esos 50 años que te faltan. ¿Qué fue lo otro que yo dije? Estados de ánimo variables, pero ya eso cambió porque tú pusiste la lágrima. Ya no queremos, exacto. Era acelerada y ansiosa. Era acelerada y ansiosa. ¿Eso ya también cambió? ¿O lo quiere dejar? No. ¿O no retira eso? No, esa ya está por allá. Eso ya está lejos. Sí. timidez. ¿Qué es timidez? Listo. ¿Timidez? Pues te voy a explicar de dónde viene la palabra timidez. Es una palabra que se forma con dos palabras del español. Te mides. Ok. De ahí viene la palabra timidez. Te mides. ¿Y en qué consiste? Que tú te mides con otras personas, te comparas, pero el problema es que cuando te mides y te comparas, tú te consideras inferior. Y entonces ya no hablas porque el otro es superior, ya no haces tal cosa porque el otro es más. Porque si tú te midieras y compararas y te consideraras igual o mayor, pues es lógico. Me lanzaría. Te lanzarías. Pero no, el problema es que cuando te estabas midiendo te consideras inferior. Pero yo pregunto, ¿para qué te mides? ¿Y con quién te mides? Entonces, miremos con quién te mides. ¿Esas personas tienen esqueleto? Sí. ¿Ese esqueleto está forrado en piel? Ajá. ¿Tiene por dentro una tripa larga llena de aguamasa llamada intestino delgado? Sí. ¿Tiene aquí abajo una tripa gruesa llena de caca, de popó? Sí. ¿En la nariz tienen mocos? Sí. Ah, entonces ya sé con quién te mides. Entonces viene la pregunta. Te vas a sentir mal porque te mides con unos esqueletos forrados en piel con tripas por dentro, caque en el color. Como con la nariz. Así es. Que me resbale todo. Exacto. ¿Te perdonas por haber sido tan boba? ¿Y estarte midiendo? Sí. Perdónate. Entonces ahora sí, retira de tu vocabulario esa palabra, timides. Porque eso es lo que estabas haciendo. Sí. Te mides. Retírala. No la necesitas. ¿Listo? Sí. Sí. Empezaba algo y no lo terminaba. Sí. Ah, pero es que usted es hija de Dios y Dios hace lo mismo. Dígame que ha terminado Dios. Hizo primero la creación y no le quedó bien hecha. Entonces, ¿qué hizo? La del barato con un diluvio y la volvió a hacer. Tampoco le quedó bien hecha y ahora nos tenemos que acostumbrarte, es que a la evolución. Hizo Adán y no le quedó bien hecho. ¿Por qué? Porque no lo hizo la compañera y se la tuvo que improvisar con una costilla. Hizo un ángel portador de luz que le ayudara en la creación. Un tal Luzbel o Lucifer. Dice que era muy hermoso. Pues ese hermoso se le torció y ese negro le puso competencia. Va a ir al infierno en el rodadero abierto a las 24 horas. Entonces, ¿va a ser perfecta alguien que es consecuencia de esa creación imperfecta? Exacto. Vea, lo importante es disfrutar la vida. Mi abuelo decía, es mejor ser feliz que terminar. Es mejor ser feliz que rico. Es mejor ser feliz que alto. Es mejor ser feliz que político. Y si usted está viviendo bien así y disfrutando, ¿qué importa que no termine? Si al fin y al cabo hay algo que sí va a terminar. ¿Abrirle qué va a terminar? La vida. Eso sí lo vas a terminar, estoy seguro. Y cuando termines la vida, ya no importa que se quedó sin terminar. ¿Para qué? ¿O no? Pero es que eso me hace sentirme un poco culpable. El no hacer las cosas, como que, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto obstáculo? ¿Por qué no puedo terminar? ¿Por qué no lo puedo? No, un momento. No confunda amnesia con magnesia, que es distinto. Amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Porque una cosa es no querer terminar y otra cosa es no poder. Ok. Y si uno no puede, entonces, ¿qué culpa tiene? Entonces tengo culpa porque no pude saltar esa valla tan alta. Entonces yo, como atleta, soy culpable. ¿Cuál culpable? Yo traté de saltarla, pero no pude. Ok. Es distinto cuando yo paré algo porque no me provocó seguirlo haciendo. Y es distinto cuando lo probé de hacer. Y no pude. Y no se logró, es distinto. Exacto, ok. Está bien. Entonces, ¿qué retira? No le voy a dar mente a eso. Pues eso, que es diferente no poder y no querer. ¿Eres distinto? Tengo es que querer más. Exacto. Entonces coloca más querer. Y ahora busca ver qué más quieres cambiar o retirar para esos 50 años que ya vas a comenzar. Es que no me acuerdo qué más fue lo que dije. No importa cuando te acuerdes, busca por todos los rincones. Al final cabo ya es la nueva Loli. También tengo un sentimiento de culpa con alguien, con otro alguien, con un novio que yo tuve, que digamos que lo cambié por otro. Y lo hice como sufrir, le hice como mucho daño. Eso también lo he llevado como que he cargado mucho con eso porque esa persona fue muy buena conmigo. Sí, perfecto. Hay un medio de comunicación muy antiguo en la humanidad que se llama la telepatía. Hablando del rey de Roma y Alcaso, Mabela llegó. Estaba pensando en ti en este momento. Ahora que ya me llamas por teléfono, porque llegó primero el pensamiento. El pensamiento es uno de los métodos más antiguos de comunicación del hombre. Entonces vamos a conectarnos comunicativamente, telepáticamente con él. Y pregúntale que si te perdona por eso que hiciste. Y la respuesta llega a tu mente. Sí. Entonces te perdonas tú también y cerra ya ese capítulo. Vale. Listo. Entonces cierra el capítulo y perdónate. Y promete no volverlo a hacer. Listo. Ahora busca profundo a ver qué más quieres cambiar o retirar. Ay, el miedo a las alturas. Eso es horrible para mí. Pues vamos a encontrar en qué momento de la vida actual en una vida anterior se originó. Tú eres espíritu. Este cuerpo es un estuche, un cascarón temporal. Viaja profundo en el tiempo y encuentra alguna vida o algún momento en el que tú se dio algo con la altura. Un puente, una montaña, un avión. Busca profunda y encuéntralo. Será un puente. Un puente. Un puente. ¿De día o de noche? De día. ¿Allí sientes que eres niño o grande? Grande. ¿Consideras que es una época vieja o reciente? Vieja. Época vieja, un puente. Soy grande. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer. Soy mujer. ¿Y el puente se mueve o está quieto? Está quieto. Pero es muy viejo, muy viejo. Es un puente muy viejo. ¿Es de madera? Es como rojo. Es como rojo. Como de hierro. Perfecto. Es como rojo. Un puente rojo De día Pero el día estaba muy Gris El día está muy gris Y vas sola o vas con alguien Sola Voy sola Como con un vestido antiguo ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Samantha Samantha ¿Y en qué país vives? Es que se parece como a Londres No sé Parece Londres ¿Qué años en ese momento Samantha? ¿Cuál se ilumina en tu mente? El 50 y algo En el 1950 y algo En el 1950 Entonces Samantha observa con mucho amor lo que sucede en ese puente ¿Será que yo me ahorqué? ¿Es posible? ¿Cómo era tu vida Samantha? ¿Eras feliz? ¿Eras feliz? No es que Samantha se ve triste Triste ¿Y te abrocaste de las garandas del puente? No, yo veo Veo como una pita Pero es que no me veo Pero es que no me veo Así ahorcada Sino como amarrada Las manos Entonces Mira muy bien Samantha Porque si tienes las manos amarradas Tú sola no te hubieras podido amarrar Entonces fue que te amarraron y te abarcaron Míralo bien Y observa si te lanzan por ese puente Estando amarrada No, es que Es como yo ahí como colgando Como con ese vacío Exacto Pero no me veo caer Pero si tienes las manos amarradas Estoy amarrada a algo exacto Entonces no fuiste tú ¿Perdonas? ¿A quien lo haya hecho? Sí ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? ¿Cómo así? O sea, soltaste ese cuerpo y vas hacia la luz O estás ya en la luz No, es que yo solo me veo amarrada y amarrada y amarrada Entonces Samantha, perdona a quien lo haya hecho Eso era parte de tu proceso Observa qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar Como la fidelidad Debí aprender la fidelidad Entonces ya sí entiendo que pudo haber pasado ¿Consideras que te amarraron y te colgaron ahí por celos? Uh-huh Me colgaron por celos Ahora Samantha Ve profunda otra vida Que también tenga relación con altura Hombre Mujer O extraterrestre No veo nada Perfecto Entonces Loli Ahora que ya sabes que ese miedo no es tuyo Pese a ser de tu espíritu, sí Pero no es de la vida actual Ya lo puedes retirar Dudo que en esta vida te vayan a amarrar y colgar de otro puente ¿Todo lo retiras? Sí Total, completo Out Y en ese espacio coloca algo bonito Y ahora busca profunda otro miedo Hay otra cosa que a mí me pasa Yo siento que mi hija pequeña Soy demasiado protectora con ella como si le fuera a pasar algo Siempre estoy Vale no te asomeja el balcón Vale cuidado Vale O sea Vamos a mirar de qué vida viene eso ¿Cuándo se originó? ¿Qué relación tenían ustedes antes? Tú puedes viajar por el tiempo y el espacio Encuéntrala ¿Qué eran antes? Hermanas Éramos hermanas ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? Ciudad Pero es que yo era como más chiquita Yo era como más chiquita Y ella te cuidaba Sí Pues ahora se invirtieron los papeles en la vida actual Ya se cambiaron Y se amaban Sí Pues ya entiendes ¿Y en qué país vivían? No sé Era como un país Como algo muy viejo Época muy vieja Sí Como edificios viejos Y había como un Muelle O sea había agua pues Ajá ¿Quieres saber cómo mueren ustedes dos allí? Ajá Pues vamos hasta el final de esa vida Es que no veo como ni mamá ni papá Éramos como nosotras dos Éramos nosotras dos Como huérfanas Sí Como si fuera una guerra Como si fuera Ajá Pues teníamos como vestidos viejos Ajá Como sucios Como que donde caminábamos Eran como adoquines Ajá Y como que corremos Como que nos persiguen Ajá No veo más ¿Mueren ahí? No sé si nos disparan Listo Ya sabemos qué pasó Ahora si entiendes por qué Loli Siente ese afecto por ella Sí ¿Siguen unidas? Sí Ahora Loli le está devolviendo Toda esa atención que su hermanita le dio Ahora se la está retornando Ok ¿Quieres ir a otra vida? ¿A buscar? A ver Si encuentras allí algún otro miedo que tuvieras No ¿Considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 50 que te faltan? Sí Entonces ubícate en esa playa que tanto te gusta Playa, brisa y mar Y yo voy a contar mientras tanto desde 1 hasta 5 Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos emocionalmente alegre Pacientemente tolerante Felizmente optimista Vale ¿Cómo te sientes? Como si era un peso de encima Si era un peso de encima Sí ¿Livianita como una pluma sevillana? Sí Así Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas ¿Permites compartir la experiencia? ¿A dónde? Mi canal de YouTube Sí Bueno, te lo vamos a suspender para darte la copia Muy bien Aquí estamos en la Ciudad de México Hoy es el 17 de octubre de 2019 Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México Con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía Y su servidor Domenico Leone Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva Que ha sido realmente un gran éxito Grandes experiencias humanas Una gran oportunidad de crecimiento De cada uno de los participantes Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado Ya estamos leyendo que todos están dando terapias Y se están compartiendo Esas experiencias La cosa es que este curso No es simplemente un curso Para aprender a dar terapias Ese curso es un curso de crecimiento De evolución Son cinco días Que nos cambian la vida Y nos abren panoramas Muy amplios De relaciones humanas De contacto Y de ayuda al prójimo También hoy hemos terminado El ciclo de terapias Igual Hemos tenido experiencias hermosas Muy didácticas Muy liberatorias Hola, gracias a todos por seguirnos Como dice Domenico Hoy cerramos con broche de oro Esta visita a la Ciudad de México Que nos acoge demasiado bien Nos vamos completamente satisfechos Por cambiarle O dar nuestro granito de arena Para cambiarle La vida a muchas personas Que igualmente serán multiplicadoras De esos cambios positivos Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis Suscríbanse AurelioMegia.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones Asimismo pueden consultar la agenda De las próximas visitas internacionales Que tendremos en la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar también la página Hipnosis y Sanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana Del 22 al 26 de octubre de 2019 Estaremos en Estados Unidos En Chicago En la ciudad de Chicago Dictando cursos Y practicando algunas terapias Bogotá Estaremos en España Posteriormente En Estados Unidos Estaremos en México Y así Seguiremos visitando Todos los lugares del mundo Donde podamos llegar A continuar Transmitiendo Y compartiendo Este conocimiento De Aurelio Mejía Con su hipnosis introspectiva Muchos datos Los encontrarán En pocos días También en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función En pocos días Eso es todo por ahora Esperamos que nos sigan viendo Muchas gracias por estar con nosotros Y el jefe no hablaron Entonces despedimos hoy Desde la ciudad de México 17 de octubre del año 2019 Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Hasta la próxima